Organización de HP, los reyes de la creatividad Para mi carnal Ángel Daniel Apolinar, Víctor Tales, la gente que se encuentra allá Hasta Bloomington, para mi carnal Gerardo, el neto, la gente de Indiana Por supuesto Marcelino Monroy, Alberto Monroy, la gente de Florida Para José Miguel Mendoza, la gente de Michigan La organización JBL, por supuesto Queremos saludar a la organización Ramones, Ramones, la gente de Patria Nueva Hermano Reyes, sonido Génesis, mi carnal que ya nos acompaña La gente de Chimay Radio esta noche Vamos y caballeros, vamos a iniciar con música Esta noche Vamos a agarrar pareja, damas y caballeros Para la organización J96, la gente que se encuentra hasta Michigan Y hasta Chicago, y linos esta noche Cumbia, 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 cumbia Iniciamos Venga la cumbia papi Cumbia con sabor Organizaciones unidas De Cheperries de la creatividad Casi guapos forever La chaparrita dana Hoy 53 Y este es un éxito más Todos los niños de la luz Casanguero Boy Arturo Vatos Locos Del Sanlidre La gente de Xmiquilpan Hidalgo Échale Toda mi gente del Gabacho Es el Neto y el Jera Aiza La gente de Aine, Ciri, Florida Aquí reportándose esta noche Jorge Ventura La gente en Florida Cumbia Ya llegó mi carnal SML, M, 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 M Todos los ches 96 Siempre, por siempre y para siempre Dinamiqueros de corazón Cumbia, cumbia, cumbia Échale Le llegó el negro Échale negro Organización JBL Todos los ches 96 Producción es chiquitín mí SML es boy Cumbia Venga la cumbia papi Cumbia con sabor Cumbia, cumbia, cumbia Para el hermoso Diany La gente de Nueva York Cortesía de la DHP Siempre sonideros de corazón Siempre por siempre Dinamiqueros de corazón La gente de Prolook TV Organización de HP Diferentes barrios Isla hermandad Organización de HP Los reyes de la creatividad Casi guapos forever Venga la cumbia Venga la cumbia Ahora Échale Casi guapos forever Ninni chocos destructores La bella Eli Chaparrita Dana Chicas destructoras Niños callejeros Yolotepeque Hidalgo Niños de la luz Cabo Gabacha Hoy 53 Ese Benchagama Xochitl Ese killer almas locas La gente de Toluca Arturo Batos Loco Del Salitre Publicidades Alan White Chupacabritas TV Ese Mishko Famosa Lucy Arelita Publicidades Jorge White Alex MF Hoy y siempre Dinamiqueros de corazón Cumbia Sabrosa papi Cumbia 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 con sabor Ese man y la gente De San Juan Benítez Hasta Las Vegas Nevada Dinamiqueros de corazón Cumbia sabrosa Producciones chiquitín Único y original Chúpale su cuello Cumbia 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 Sabrosa Cumbia sabrosa Es de Chimino Ya nos acompañan Sí señor La gente de Pueblo Nuevo Cumbia sabrosa Mi carnal El Cherry Ahí está Tranquilos hijos Ya llegó Nero pinches Tijo sabroso La gente del Camacho Reiniciamos Que suenen las guitarritas Que venga el sabor Pequeña Fernanda Allá en Nueva York Todas las JBL La gente en Chicago Illinois Hasta Dios La organización de HP Los reyes de la creatividad Ahora que suenen los tambores Que repliquen esos cueros Cumbia Cumbia Ahí viene el sabor Se suena el sabor Sabroso SML SMLS Todos los chen noventa y seis Julien Viagrae La gente de la lomita punto com SMLS Que no baila pero como chupo el ve Échale MLE La gente ahí en la cantina Mi carnal del huesos Cumbia Cumbia con sabor Para que lo escuche Venga sabroso Todas las noches del imperio El cumbia es mayor Una cumbia sabrosa Publicidad de Zalangüel Grábale bonito papi Y eso es Venga sabroso Que baila brincando y jalando De aquí pa' allá Y de allá pa' acá Dile a mi queros de corazón Cumbia sabrosa Que suenen las guitarritas Échale negro Saludcito carnal Sabroso Cumbia sabrosa De aquí pa' allá Lo cual Especial Hmm Cruz